Yo creo que Márquez está muy resentido con la vida. Hace unos cuantos días atrás armó un revuelo impresionante tras algunos comentarios de Juan Manuel Márquez en donde dividió a los aficionados. Por un lado tenemos a ese sector que piensa de Canelo es el mejor de la historia de México y por otro los que creen que no lo es ni tampoco lo será. Juan Manuel Márquez a su criterio personal no lo ve al púgil de Guadalajara ni lo verá como el mejor boxeador de la historia de su país. Hace algunos años en una transmisión se enfrentaron Nacho Beristain, Juan Manuel Márquez versus José Sulaiman y Canelo Álvarez. El mejor boxeador libra por libra en la actualidad Saúl Álvarez lo invitó a pelear arriba de un ring al Dinamita pero todo quedó ahí. El tiempo fue pasando y las cosas quedaron en el mismo sitio. Hoy, don Nacho Beristain es también de las personas que no cree que Canelo pueda llegar a ser el mejor de la historia. Vamos a leer las declaraciones para luego ir con las de Eric. La historia del boxeo mexicano es muy rica. Tiene mucha. No puedes decir que el Canelo puede ser el mejor de toda la historia cuando hemos visto a los mejores. A Julio César Chávez, por ejemplo, dijo en entrevista para The Playmaker. El boxeador que terminó con su carrera con un récord de 56 victorias, 40 por la vida del knockout, 7 derrotas y un empate, señaló que hay muchos peleadores que ganaron campeonatos mundiales tras pelear con los mejores y sin meter cláusulas de rehidratación a los rivales, sin mermarlos y sin decirles, tienes que hacer esto. No, no, no. ¿Por qué? Yo voy a decirlo. Hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales, como lo hice yo y como lo hicieron varios. Es decir, peleando contra los mejores y sin meter cláusulas de rehidratación a los rivales, sin mermarlos y sin decirles, tienes que hacer esto. Plausible lo que está haciendo económicamente Canelo, es bueno, pero ya meter, por ejemplo, cláusulas como las de rehidratación, de que si subes tantas libras vas a tener una multa, creo que eso no es justo para el peleador. Hay que hacerlo en igualdad de circunstancias para saber qué nivel he alcanzado, yo como peleador, ver en qué nivel estoy y saber si soy digno. Finalizó el ex campeón mundial. Por otro lado, Nacho Bristain, quien fue respaldo de Canelo Plant, con Rey Vargas, no tiene pelos en la lengua en decirlo y volverlo a decir una y mil veces. Yo sigo pensando en que todavía no llega a ser el mejor, aunque gane los títulos de este sábado ante Caleb Plant. Si se dan cuenta, todos los ingleses que se han medido a Canelo no tienen la calidad para estar en el nivel, explicó. Así también, en reiteradas ocasiones, Don Nacho ha declarado que prefiere ver un partido de fútbol a ver una pelea de Canelo, la cual, para él, el resultado ya está más que cantado. Eric Morales trae una pica con Juan Manuel Márquez desde hace varios años, podemos decir que hace casi una década. En el 2011-2012, el Terrible les pidió a sus agentes que negociaran una pelea entre él y Juan Manuel. No llegaron a buen puerto las negociaciones y desde hace un buen tiempo viene haciendo declaraciones un poco provocativas. Lo ha hecho en nuestro canal, en una entrevista, como también en su podcast. Se puede decir que se traen ganas desde hace unos años por una pelea la cual no pudieron concretar y, según Eric, es porque Márquez no la quiso. Tras estas declaraciones de Márquez, Terrible comentó lo siguiente. Si vas a ser ídolo o no vas a ser ídolo, Canelo es una decisión del público. Nosotros, los boxeadores, no podemos decidir quiénes son los buenos o quiénes son los malos. Todos tuvimos una administración de carrera, para bien o para mal, con menores o peores rivales. Todos tenemos algo que nos hizo dar un brinquito más o tuvimos algo más fácil. Es un tema meramente administrativo, todos saben, y él, Juan Manuel Márquez, también tuvo eso. No se puede quejar. Y la decisión de dónde va Canelo, si es ídolo o no, es una decisión netamente de la afición. Quién es quién decide dónde vamos, quién es, en qué posición nos toca, si nos quieren, si nos odian. Y fuera de eso, nadie más puede opinar que la afición, porque son los que pagan, son los jefes, y son los que deciden qué ven y qué no ven. Tiró el Terrible para Récord. Evidentemente, la carrera de Márquez le costó mucho trabajo, pero no por ello tiene que desmeritar el trabajo de los demás, o las condiciones, o el esfuerzo, o la manera fácil o difícil que le pueda dar. No todos tenemos la misma suerte ni corremos con la misma bendición para hacer esas cosas. No es cuestión de tiempos, y hay que aceptarlo. Creo que Márquez está muy resentido con la vida por las declaraciones que da. Remató Morales. Ahora bien, amigos, creo que este tema es una cuestión de gusto y apreciación. Si a algunos de nosotros le pregunta a su papá quién fue el mejor de todos los tiempos, le van a decir Chávez o Durán. Si le preguntamos a nuestros abuelos quién fue el mejor de la historia, se van a ir un poco más a fondo y nos tirarán nombres como Mohamed Ali, por ejemplo. Y así sucesivamente. Cada época es distinta, y el día de mañana será otro el boxeador que reemplaza a Canelo o sea comparado. Lo que sí pienso y opino es que hay que darle paso a las nuevas generaciones y reconocer lo que están logrando en una época en donde todo es más visible y podemos saber si un boxeador está haciendo algo legal o ilegal para beneficiarse. Quizá en tiempos pasados no teníamos esa información para poder brindar un análisis justo y declarar por qué este o el otro era el mejor o no de la historia. No digo que no lo sean o que hagan trampa o esas cosas. Boxeadores como Márquez, Morales, Chávez, Durán y muchísimos más serán los mejores para toda la vida. Pero hoy hay que abrir la cabeza y entender que hay nuevos boxeadores los cuales pueden romper récords de todo tipo. Ahora amigos, le quiero... Ahora bien amigos, les pregunto a ustedes. ¿Quién fue el mejor boxeador para ustedes? Y si creen que Canelo pueda llegar a sentarse en ese podio de leyendas. ¿Quién fue el mejor boxeador para ustedes? ¿Quién fue el mejor boxeador para ustedes? ¿Quién fue el mejor boxeador para ustedes?